He podido descubrir otra faceta de mi vida. A mí lo que me encanta de Coavisa es que tú te paras frente a una cámara y tú puedes ser quien realmente eres, y eso me encanta. Sin duda el show de Bernard era poder sentarme frente al televisor y ver todas las canciones que estaban de moda. Y eso pienso que no tiene precio. Lo más importante de contar los años es haber contado contigo. Gracias de corazón.